Ya, vamos a comenzar esto muchachos Ahí está el Desert Caron Activado Dejadlo un poquito, ahí Vamos por Juegos Online Tranquilo, sé que la pantalla está en negra Pero ya viene, ya viene Cámara Web Ahí está, Juegos Online Propiedades Ya, si no me equivoco es este Sí, eso es lo que No, tengo que transmitir Con este Ahí está, lo ven, ¿cierto? ¿Puedes decir si se está viendo? ¿Se está transmitiendo? Ahora me pongo serio Que fácil la música Que irán los vecinos Estoy loco Mamá, prende la tele Hay un loco Ya, ok, vamos a... Mamá, mira, está alguien en la tele Prende Hola, tía Mira, estoy jugando un pinche juego Ay, me puse triste Mirá, jugué una garra de la tele No me tiré ninguna mina No me queda plata para internet Ay, qué hueón Qué hueón Le van andando a la casita La chucha, ¿por qué? ¿Esa qué le pasó? Mándate a Koanikem Mándate a Koanikem Vamos a subirle el volumen ¡Ja, ja, ja! Tiene nueve viewers Se lo merece Alright Ojo Yo soy de la vieja escuela Yo juego con control Este control Es de la PS1 Es el primer control original De la Playstation 1 No es una copia ni nada Es de lo que primero que salió Tenía como Iba en quinto básico Esta hueá la tenía cuando tenía como 5 años Tenía 5 años Y ya tenía Alrededor Ya Nos vamos preparando Lenguaje Deja el lenguaje en español Por la cresta Me están agarrando ¿En serio? Ya basta Oh my god Ya basta Spanish Ya Ya Yo estaba durmiendo de repente me despierto y veo nueve vivas y digo... que shush... no me dice el craziness Motion Blur Motion Blur que lindo sos ponígono cuando ni siquiera asistí al stream en ese tiempo este lugar es como un pueblo fantasma es un pueblo fantasma si no veía a nadie era un pueblo fantasma no tengo ningún mapa de este lugar no tengo ningún mapa de este lugar ya, boom, ya entendí yaaaa ya sé, me está haciendo interferencia el xpader, cerrar ahora sí, las teclas del xpader un programa que utilizo para jugar otro juego que es el Super Smash Brawl 2 el Smash Flash ay que soy estúpido oigo pasos no, no vaya va a ser el tírate un paso no, no, no vaya va a salir tírate un paso oigo pasos tírate un qué ¿Cheryl? ¿es eso Cheryl? lo que nunca tienen que hacer en las películas de terror lo primero le dicen bueno, no sigáis ¿dónde vas? ¿es eso? ¡es eso! 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 a mí, no sé, en lo especial no sé ustedes pero a mí este juego me causaba miedo por lo deforme que eran los monos por lo cuadrado que eran no sé, no se sabía como que veía y decía que una abominación está todo destruido ese weón que igual atropellaron eso me causaba más miedo que el juego en sí sino que era la gráfica eran tan feos los weones que creía que era cualquier cosa causó vida mía porque eran como una cosa así como que eran como un perro desarmado se atropelló como esto justamente que bueno estoy pulsándolo con esto la alarma la alarma es muy extraño, cada vez hay menos luz bueno, es mejor que nada una silla de ruedas la teletón una silla de ruedas rota ¿por qué? ¿por qué está aquí? ¿por qué un niño en la teletón le dio tanto miedo que dejó la silla de ruedas ahí y salió cagando? dijo ¡ah no! si yo si estuviera en silla de ruedas en esa situación también que no pudiera caminar dejó tirar la silla de ruedas me voy corriendo en un 2x3 de ahí no importa que sea inválido ¿qué es esto? ¿qué es esto? una persona que está durmiendo bueno en la mitad de la noche oh my god esta parte de hacer le estoy poniendo corona ya sé lo que pasa perfectamente ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? no era mentira era mentira niños niños de las favelas favela niños de las favelas tenían hambre hay que perdonarlos así que de cagado was i dreaming how do you feel oh like i've been run over by a truck i'm all right you're from around here why don't you tell me what happened wait a second i'm just a tourist i came here for a vacation i just got here i don't know what happened i'd like to find out myself yeah me gustaría saber porque se ven tan cuadrados have you seen a little girl just turned seven last month short black hair my daughter sorry the only person i've seen in this town is you where is everybody i tell you find you believe me no sorry no veía los comentarios pero ahora estoy ahora estoy viendo no lo sé veía pero ahora sí voy a estar revisándolo en algunos momentos ya solo bájale al juego ah quieres que le baje el volumen al juego ok ya vamos a bajarle el volumen al juego entonces vamos a bajarle el volumen al juego por el oves por el oves pone modo ventana si pues si está en modo ventana ya ya a ver tengo que sacar esto de aquí no había tónica si me la llevo señor gracias y buen pregunta hay una linterna me la llevo alguien me puede pillar me la llevo y me pregunta a mí bueno hay un mapa de la zona residencial me lo llevo siguen ya tengo una situación extraña de peligro no te lo vaya a llevar estúpido aparece esa cosa no si tomo la radio coopere una bebida tónica una bebida tónica cuchillo y vamos a guardar una fila café estoy listo yo lo que necesito es lo último que necesito ahora otra pantalla para ahí para poder ver lo que ustedes escriben y yo mientras juego así porque esto se complica un poco así a ver hola